Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a aprender un poco sobre el router, TP-Link, y a cómo configurar su seguridad. El UWP se sirve para conectarse a través de un ping. Pones este numerito y te conecta. La seguridad WAN, que es la de área ampliada. Tenemos el tipo de conexión de IP dinámica. Y si pasamos al MAC, este es el MAC del router y del ordenador. Y si nos vamos al LAN, tenemos la IP del router y la submascara de red. Continuamos. Tenemos el nombre del router. El canal, todo automático. Seguridad. Tenemos la seguridad WPA, WPA2, que es la más segura. Encriptación AES. Y esta es la contraseña, que se la podemos cambiar. Ahí está, por ejemplo. Luego tenemos el Enterprise. Para empresas y demás. Y la web, que es la más fácil de entrar. Y el MAC filtering, para solo aceptar a los dispositivos que tú quieras. O de negar a los dispositivos que tú quieras. Y... Esto no. Y esto es para ver quién se conecta o deja de conectarse. El DHCP. Distribuye las direcciones IP automáticamente. O te conectas al Wi-Fi. Te pones tu dispositivo en una dirección IP automática. Y... ¿Eh? Pasamos a la seguridad. El firewall. El VPN. El registro de paquete. El registro de paquete. Esto es para solo aceptar a los dispositivos que tú quieras. El control parental. Que puedes controlar los otros ordenadores para que no entren en webs. Que no deberían. Estas son las MACs y IPs que hay conectadas al router ahora mismo. Y ya estaría. Esto es lo básico de la seguridad del router TP-Link. Está en tu line. Y ya estaría.